Siempre he estado ahorrando, viendo la manera de poder adquirir mis máquinas para poder empezar. Rodearme de las personas que tienen experiencia en este rubro, de que tengan conocimiento. Uno de los obstáculos principales que uno tiene que vencer es el miedo al fracaso, el temor a dar el primer paso. Bueno, si no fracasamos tampoco nunca logramos nada, ¿no? Entonces no aprendemos tampoco. Bueno, hasta el momento he logrado muchas cosas positivas que he querido siempre. Uno de ellos es ya dejar de depender de un horario de trabajo, de trabajar para otras personas. Y ahora ya tengo mi propio horario de trabajo, manejo el negocio. Tengo tiempo suficiente para la familia. El día de hoy tenemos una excelente entrevista. Una entrevista muy inspiradora con una de nuestras emprendedoras textiles. Donde nos mostrará de que los sueños pueden hacerse realidad si tan solo tú te lo propones y das los pasos progresivos para poder alcanzarlo. Además de poder afrontar los obstáculos. Así es que vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Frecia. Gracias por haber aceptado esta entrevista, Frecia. Cuéntanos un poquito acerca de cómo empezó tu sueño de emprender en el mundo textil. Buenas, Anita. Primeramente agradezco que me hayas hecho la invitación para esta entrevista. Para poder cumplir nuestros sueños, obviamente tuve que pasar un proceso. Yo nací y crecí en un mundo donde erradicaba lo que es el arte de confeccionar. Mi papá era sastre. Él confeccionaba ternos únicos a pedido. Y bueno, como te digo, nací en el mundo de las máquinas de coser. Crecí en ese ambiente y me encantó. Me gustó mucho ese mundo. Y obviamente desde ahí me planteé ese sueño, ¿no? De poder tener en algún momento mi negocio, mi taller de confecciones. Y hasta tener mi marca de ropa, ¿no? Qué bueno, Frecia, saber de que a ti ya te apasionaba la costura y de que eso era algo que corría por tus venas. Ya lo tenías en la sangre. Con tu papá sastre, tú creciste viendo ese mundo. Y qué bueno que tú tenías también esa misma pasión y ese mismo deseo. Pero cuéntanos a qué te dedicabas antes de poder emprender en el mundo textil. Antes de poder iniciar mi negocio propio, he trabajado en distintas empresas de pendiente. Obviamente, he trabajado en empresas de alimentarias, incluso producción, en muchas grandes empresas. En áreas diferentes también de logística, ingeniería, tapicería. Todo un mundo de experiencia que he adquirido, ¿no? Todo ello para mí me ha servido mucho para poder aprender y comprender cómo es el funcionamiento de las grandes empresas. Que no es nada diferente a las pequeñas empresas. Es todo similar. Y me he dedicado a trabajar en ello, pero siempre con la meta, la visión de poder tener mi propio negocio. Qué bien, Frecia. Entonces, tú tenías un trabajo de pendiente, adquiriste mucha experiencia, te dedicabas a tu carrera. Pero, sin embargo, tenías también un jefe a quien rendirle cuentas, tenías un horario. Entonces, ¿cómo fue posible de que pudieras tú alcanzar tus metas de manera progresiva? Cuéntanos un poquito eso. A ver, una vez que empecé trabajando para las empresas, siempre he estado ahorrando, viendo la manera de poder adquirir mis máquinas para poder empezar. Rodearme de las personas que tienen experiencia en este rubro, de que tengan conocimiento. Y también prepararme, ¿no? En el momento oportuno que lo tenga, pues, tener todo a mi alcance. La asesoría técnica y todo. Todo estaba planificado. Estaba paso a paso lento, pero a paso seguro, como se dice, ¿no? Y, bueno, cuando se dio el caso, tuve que dejar de trabajar en las empresas y dedicarme al 100%. Eso fue mi historia. Claro que sí, Frecia. Entonces, fue de manera progresiva. No fue que tú dejaste tu empleo inmediatamente y empezaste tu emprendimiento. Recuerdo hace unos cinco o seis años que nos conocimos, cuando llegaste a la tienda Astorima. Tú me contabas ese sueño que tenías de poder emprender en el mundo textil, pero que no te permitía el tiempo, porque tú prácticamente trabajabas todo el día en una empresa, pero que era lo que siempre tú querías hacer. Y ahí empezaste adquiriendo tu primera máquina. Entonces, fue de manera progresiva, ¿no? Y eso es algo, Frecia, muy importante, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa cuando tenemos acá a nuestros emprendedores textiles que nos están viendo? Tienes el sueño de querer tener su taller, de querer tener su tienda. Sin embargo, se lanzan sin haber calculado bien todos los asuntos, ¿no? Respecto a ese punto, tú sí tomaste muy buenas decisiones, porque tú me cuentas de que fue poco a poco que tú fuiste dejando tu empleo. Sí, precisamente me hace recordar, Ana. Cuando llegué a la corporación Astorima, yo contaba con máquinas domésticas, ¿no? Las marcas Singer, muy buenas. Todas las máquinas, pero semi-industriales. Entonces, mi sueño era, pues, empezar a adquirir las maquinarias industriales, las que son de buena producción. Y qué mejor que llegar a tu tienda, Anita, ¿no? De haber llegado y la asesoría que me brindaste, pues, fue donde el pilar para yo poder empezar ya a iniciar a cumplir mis sueños, ¿no? Yo trabajaba, como tú dices, en empresas dependientes, un horario. Yo rendía cuenta a mi jefe, trabajaba para otra empresa, con metas, ¿no? De esa empresa, pero ya llegaba un momento que tenía que cumplir las mías. Entonces, empecé adquiriendo la maquinaria, ¿no? Astorima, Corporación Astorima, que me apoyó muchísimo en las primeras máquinas. Y también conté con la presencia y el apoyo de mi hija, ¿no? Un familiar, mi brazo derecho. Ella fue la que empezó a iniciar la empresa, el negocio. Y, bueno, con el apoyo de ella, que tenía conocimientos de confecciones, máquinas, el manejo de todas las máquinas. El estudio que ella había tenido también de diseño de interiores. El saber combinar los colores, el saber ver los diseños. También es su pasión de ella. Creo que es familiar. Eso se viene de familia. Le gusta el arte de la confección. Y con ella empecé, ¿no? Pero, obviamente, tuve que meditar y pensar de que yo tenía que asegurar la parte financiera de mi negocio. Cosa que yo trabajaba, parte de un año, habré trabajado dos años en las empresas, como te digo. Dando la seguridad a mi negocio de que no le faltaría la parte de liquidez, ¿no? Así como también había ahorrado, había pensado comprar máquinas con mi trabajo, ¿no? En las empresas. También, por otro lado, pues, mi hija se dedicaba a confeccionar y ella se encarga de lo que es el área de marketing por las redes sociales, que también es muy importante, ¿no? Ese tema. Y poco a poco, pues, fui adquiriendo más máquinas con tu apoyo. Ahora cuento con cuatro maquinarias. Entonces, tú has ido alcanzando progresivamente tus metas y, principalmente, te has rodeado de las personas apropiadas que te iban a ayudar a que tú puedas apalancarte en este emprendimiento. Como es el caso de tu hija, quien ya tenía el conocimiento, que tenía la creatividad, el conocimiento de marketing, lo cual es muy importante. Igual se va aprendiendo en el camino, lo cual nos ayuda a poder dar los pasos que se necesitan para seguir teniendo éxito. Pero sabemos, precia, que nada es fácil, ¿no? En el camino siempre hay obstáculos para todos los emprendedores. Sabemos que es así. Cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que tú has tenido que afrontar? Uno de los obstáculos principales que uno tiene que vencer es el miedo al fracaso, ¿no? El temor a dar el primer paso. Bueno, si no fracasamos, tampoco nunca logramos nada, ¿no? Entonces, no aprendemos tampoco. Entonces, el primer obstáculo a vencer, yo recomendaría que no le tengan miedo al éxito. No le tengan miedo a perder o fracasar, ¿no? Una persona de éxito ha tenido muchos fracasos. Y eso te sirve como experiencia, levantarse. Y cada fracaso es una experiencia en la cual uno tiene que aprender. Y siempre te va a ir mejor cuando uno tiene esa mentalidad, ¿no? Perde de miedo al fracaso. Sí, mira, qué punto tan importante que tú mencionas, Freycia, porque muchas veces lo que nos detienen los emprendedores es justamente el miedo, ¿no? El pensar en que me va a ir mal, pensar en que voy a perder dinero y, en fin, muchos pensamientos negativos que solamente nos limitan y hacen que estemos en nuestra zona de confort y que no miremos más allá del miedo, ¿no? Lo cual es muy importante para poder tener éxito. Además que como todo emprendedor también necesita el apoyo. El apoyo. Respecto al apoyo, uno de los obstáculos que también uno como empresario, como negociante o cuando tú inicias tu sueño es tener la asesoría técnica, que tú muy bien dices, ¿no? El apoyo técnico porque no solamente es el personal que tenga experiencia. En mi caso, he recurrido muchas veces a tu apoyo, Anita, con la asesoría técnica, ¿no? Con la asesoría del manejo de las maquinarias, el soporte técnico que se necesita para que las máquinas no paren, tener siempre abasteciendo a mis clientes que me lo pedían día a día y eso también es importante, ¿no? Ese obstáculo hay que siempre tenerlo presente para poder rodearte de las personas que te van a apoyar en todo sentido. Y eso te agradecemos mucho, Frecia, el que tú hayas confiado en nosotros. Y para nosotros es muy importante no defraudar a nuestros clientes porque el servicio postventa es lo que te recomienda, ¿no? Entonces nosotros como Astorima Corporación, felices de poder servirte cuando tú empezaste tu emprendimiento textil, armar tu taller y al seguir implementándolo. Cuéntanos, Frecia, ahora tu emprendimiento. ¿En qué punto se encuentra? ¿Qué has logrado tú hasta ahora en tu emprendimiento textil? Ya. Bueno, hasta el momento he logrado muchas cosas positivas que he querido siempre. Uno de ellos es ya dejar de depender de un horario de trabajo, de trabajar para otras personas y ahora ya tengo mi propio horario de trabajo, manejo el negocio, tengo tiempo suficiente para la familia. También he logrado lo que siempre he querido, tener mi propio taller de confecciones. ¡Gracias por ver el video! Ahora tengo una tienda en Amarra, en un emporio comercial de todo el Perú. ¡Gracias por ver el video! 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 para poder ponerle capital a tu negocio te rodeabas de las personas apropiadas hasta que llegó el momento en que tú, en la cual tú podías independizarte y ya darle al 100% a tu negocio y además que cada día te ibas capacitando ¿no? aprendiendo más es muy importante ese tema capacitarte en lo que haces para que cada vez hagas mejor las cosas ¿no? por ejemplo los modelos, innovarte no siempre tener los mismos productos ver los nuevos modelos que lanzan, capacitarte para poder manejar tu personal tener el temple, el carácter idóneo para poder reaccionar en cada circunstancia que se presenta porque en el rubro textil tienes muchas, muchas cosas que enfrentar, competencia clientes obsesivos clientes que te exigen en el menor tiempo posible que les entregues algo y tener esa capacidad y para eso pues hay que leer bastante, hay que hay que buscar conocimientos al respecto para poder enfrentar todo eso y si se puede ¿no? fácilmente sí, porque hasta ahora me ha ido muy bien he sabido reaccionar en cada circunstancia, afrontar y siempre terminamos muy 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 convencidos de que el mundo de la textil es un mundo bien amplio para todo hay, para todo, para todo ámbito así como a pijamas para prendas de vestir, prendas de de niños, de damas, exclusivos nichos de mercado que buscar y que enfrentar, hay todo ¿no? y que bueno, si alguien tiene un sueño que cumplir y que todavía no habrá empezado, pues ¿qué esperamos? ¿no? me gustaría que de una vez empiecen a sembrar a planificar para que lo logren ¿no? y qué mejor que con tu apoyo Anita, que tú para empezar mi negocio pues tú me has ayudado bastante con la asesoría técnica y la maquinaria así que realmente está a nuestro alcance ¿no? está a nuestro alcance de toda persona que quiere emprender su sueño claro que sí Frisia, muchas gracias de verdad por tus palabras, muchas gracias por esta entrevista tan bonita que estamos seguros de que va a sumar mucho, va a aportar mucho valor a nuestros emprendedores textiles así es que si tú estás viendo este video, tú que eres un emprendedor textil y sueñas con tener tu propio taller, con tener tu propia marca, tu propia tienda, ¿por qué no? visualízalo, los sueños pueden hacerse realidad y como tú estás viendo en la entrevista que estamos haciendo el día de hoy con Frisia, muy pronto también esta puede ser tu historia de éxito junto con la mano de tu empresa aliada en confección Astorima Corporación de Máquinas de Coser, si es que te ha gustado este video regálanos un like y no dejes de suscribirte a nuestro canal, con nosotros será hasta un próximo video El día de hoy tenemos una inspiradora entrevista con una de nuestras emprendedoras textiles donde nos mostrará de que si uno es que de verdad uno se pone y poco a poco pues fui adquiriendo más máquinas con tu apoyo ahora cuento con cuatro maquinarias y bueno, no sé qué más decir ahí lo cortaste además que como todo emprendedor también necesita el apoyo creo que hasta ahí vamos a cortarlo y bueno, no sé qué más comenta